Crear fantasmas y luego pelearse con ellos es una estrategia desesperada para distraernos de lo que realmente importa. Soy Fernando Belanzarán. Justo cuando la opinión pública exigía cuentas por el operativo desastroso en Culiacán y que daba al descubierto la doble cara del gobierno federal con la exhibición de la secretaria de Gobernación avalando en privado y entre carcajadas la aberrante extensión de mandato de Jaime Bonilla en Baja California, el presidente se sacó de la chistera la amenaza de un hipotético golpe de Estado. Con algo tan serio no se debe jugar. Pero Andrés Manuel López Obrador acostumbra victimizarse para salir de apuros. Así aconteció en 2004 con los videoescándalos que exhibieron la corrupción de sus más cercanos colaboradores y ahora recurre a ella para tratar de sortear su momento más difícil en los 11 meses que lleva gobernando. La economía sigue estancada y en riesgo de recesión. Las pérdidas de Pemex se septuplicaron este año. Los índices de violencia están en niveles históricos y lo que más le angustia, su popularidad está bajando. De eso culpa la prensa libre, a la que estigmatiza y acusa de malagradecida porque, asegura, muerde la mano de quien le quitó el bozal. Lo de menos es la megalómana mentira. Lo grave es que propicia un clima de hostigamiento hacia los periodistas en el país más peligroso del continente para ejercer dicha profesión y, al compararlos con los que cuestionaron a Francisco I. Madero, sugiere que sirven a un golpismo que solo existe en la imaginación presidencial. Señor presidente López Obrador, déjese de pretextos y supuestos complots. No hay razón para dudar de la lealtad de las Fuerzas Armadas al Poder Civil. En lugar de distractores, asuma su responsabilidad. El cobarde asesinato de mujeres y niños de la familia LeBarón nos regresan a una terrible realidad que no se puede ocultar con pura saliva. Soy Fernando Belauzaran y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.